Mira mami, ven, escucha esta canción que es para ti Yo quiero un papi nuevo, que tenga dinero Me lleve de shopping por el mundo entero Juguetes, dulces, ropa, pero, pero Que se da mi berrinche sin un ex Que se da mi berrinche sin un ex Pues ahora va la mía Yo quiero una hija nueva, que me tenga miedo Que haga lo que pido, cuando yo lo quiero Que barra, tareas, todo, pero, pero Que me haga caso sin un ex ¿Caso, caso, 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 caso? ¿Entendiste? Que feo que seas así conmigo mami